Hey, me tienes en una nube, no se me olvida la noche en que te estuve La nota contigo solamente sube, sigo preguntándome como te estuve Voy pal cielo dime si te baja o sube, porque yo no se Si vienes conmigo o si no quieres volver, yo no tengo tu el día Así que dime a ver si vienes o me voy pa' la nube, bebé Que yo no se como es que ve todo lo que me gusta de usted Yo se que cree que no te se tratar como debe de ser, pero si se Que todo lo que te doy no te lo va a dar el Que nací pa' ti y tu naciste pa' mi bebé Que todo lo que te gusta mami ya yo me lo se Que todo lo que tu sabes baby yo te lo enseñe Baby yo te lo enseñe Que te lo digan tus amigas, que ella no siga buscándome la liga Pa' molestarme que tu no eres una niña Y que sabe lo que quiere que se te va con otro no va a volver Porque yo si se, yeh, todas las cosas que él no te va a hacer, yeh, todo lo que te va a faltar con él, yeh, conmigo te sobra pa' vender, yeh, él no te sube pa' la nube, yeh, como yo se hace, yeh, como quieres que, yeh, que te vuelva a ver si sigues con él, que quieres a mi lo tienes a él, dime como crees que te voy a entender, si te quedas bien, si te vas tan bien, si te vas tan bien. Yo no voy a forzar, yo soy que estoy bien Me miras a mí cuando estás con él, no te entiendo yo, ni tampoco él, yo estoy chill así, solo falta que, vengas a decirme que te lleve, yeh, yo pa' la nube, yeh, que te trate como te trate, yeh, que te lleve donde solo yo se, yeh, que ya no quieres estar con él, yeh, que yo soy el que te queda bien. Que yo soy el que te queda bien. Que no te sube pa' la nube. Orwell. 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 Orwell.